Por mi voz, ya no hablará la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pensamos que es necesario que uno de nosotros muera para que Galeano viva, y para que ese impertinente que es la muerte quede satisfecha, así que hemos decidido que Marcos deje de existir hoy. Oigan, está muy oscuro acá, necesito una lucecita. Buenas madrugadas, tengan compañeras y compañeros. Mi nombre es Galeano, tu comandante insurgente Galeano. La siguiente información fue tomada del informe del Centro de Derechos Humanos Fraiva. El 2 de mayo, en el Caracol Zapatista Número 1, La Realidad, se encontraban reunidas autoridades de la Junta de Buen Gobierno Zapatista con integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica, SIUAC-H, tratando de resolver la problemática derivada por la retención de un vehículo perteneciente a la organización zapatista. Cuando irrumpimos e interrumpimos en 1994 con sangre y fuego, no iniciaba la guerra para nosotras, nosotros los zapatistas. La guerra de arriba, con la muerte y la destrucción, el despojo y la humillación, la explotación y el silencio impuestos al vencido, ya la veníamos padeciendo desde siglos antes. Porque lo más importante para nosotros son las y los compañeros de los pueblos. Ellos son nuestra fuerza, nuestro alimento, nuestro destino. Ellos somos nosotros. Hemos visto durante estos 20 años que cuando dialogamos con esos vendepatrias, pues no sirvió para nada. Por eso nosotros como zapatistas no estamos para luchar por tomar el poder ni por elecciones, ni por las armas. Y en lugar de dedicarnos a formar guerrilleros, soldados y escuadrones, preparamos promotores de educación, de salud y se fueron levantando las bases de la autonomía que hoy maravilla al mundo. Miembros de la CIUAC-H, habitantes de la Comunidad de la Realidad, atacaron las instalaciones de la escuela y la clínica autónoma zapatista y dañaron el vehículo retenido. El pretexto fue que sus representantes estaban secuestrados adentro del centro zapatista, pero el profesor Roberto Álvaro Velasco, secretario particular de la CIUAC-H, dijo que en ningún momento había estado secuestrado. Estaba libre y decidió quedarse para resolver el problema. en la madrugada del día primero del mes del año de 1994, un ejército de gigantes, es decir, de indígenas rebeldes, bajó a las ciudades para con su paso sacudir el mundo. Apenas unos días después, con la sangre de nuestros caídos aún fresca en las calles, nos dimos cuenta de que los de afuera no nos veían. Acostumbrados a mirar desde arriba a los indígenas, no alzaban la mirada para mirarnos. Acostumbrados a vernos humillados, su corazón no comprendía nuestra digna rebeldía. Empezó así una compleja maniobra de distracción, un truco de magia terrible y maravilloso, una maliciosa jugada del corazón indígena que somos. Empezó entonces la construcción del personaje llamado Marcos. Al caracol llegó la noticia de que 68 zapatistas que iban llegando a la comunidad de la realidad fueron emboscados y agredidos con armas de fuego, machetes, palos y piedras. Algunos de los zapatistas reunidos en su centro salieron a auxiliar a sus compañeros y también fueron agredidos. A José Luis Solís López, cuyo nombre de lucha era Galeano, lo rodearon alrededor de 20 paramilitares, lo golpearon, machetearon y le dispararon. Finalmente, le dieron un tiro de gracia en la cabeza. La gente de la ciudad ¿qué hacen? Más que el trabajo de ser paramilitar y ¿a quién le sirve eso? A los ricos defendiendo a los que los explotan. Y les decimos al mal gobierno el pueblo zapatista de la realidad jamás permitiremos que la destruyan. es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes ni caudillos ni mesías ni salvadores. Para luchar solo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización. Marcos, el personaje fue creado y ahora sus creadores, los zapatistas y las zapatistas lo destruimos. Por mi voz habla la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¡Gracias!